33 minutos pasan de las 8 de la mañana y ya estamos en contacto con Carolina H, ex subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, integrante del Partido Colorado. Carolina, buen día y gracias por estar en comunicación con nosotros. Buen día, Diego. Buen día, Sofía. La audiencia, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, consultarte como ex integrante del Ministerio de Relaciones Exteriores y compartís la idea del presidente de que no tuvimos suerte en materia internacional. No había escuchado esa declaración. Yo creo que el tema de la inserción internacional, y más por la posición que ocupa el Uruguay, hay mucho de la coyuntura, ¿no? Nosotros, yo pienso que se hizo mucho para, y en ese sentido también tenemos que decir que en materia de inserción internacional tenemos muchas coincidencias en todo el espectro político. Porque si uno mira los gobiernos anteriores, hay máximas que se han mantenido, por lo menos en intenciones, ¿no? Y en cosas que se han buscado, que se han buscado los gobiernos del Frente Amplio. Yo leía hace poco una publicación que había salido en la página de presidencia durante el gobierno de Tabaré Vázquez cuando también se había hecho el intento del TLC con China, y podría perfectamente haber sido una crónica de este gobierno. O sea, que en ese sentido yo creo que quizás los énfasis fueron un poco distintos, pero hay acuerdo en todo el espectro político, en que ese es el camino que Uruguay tiene que tener para crecer, que tiene que ser insertarse al mundo, que tiene que deshacer vender nuestros productos en mejores condiciones para que redunden en un beneficio para trabajo, para la población, etc. Entonces me parece que sí es cierto que en un país de las características y de las proporciones del Uruguay no depende todo del Uruguay, ¿no? Entonces en ese sentido, por ejemplo, por poner un ejemplo, los tratados con la Unión Europea y EFTA del Mercosur, que sin lugar a dudas tendría un impacto enorme en nuestra economía y obviamente en la del Mercosur. Podemos decir sí que mala suerte en el sentido que no depende solamente de lo que haga el Uruguay, ni siquiera de lo que haga el Mercosur, sino que también hay un gran componente del lado europeo, donde sabemos que países como Francia tienen intereses fuertes que están frenando de alguna manera que se siga avanzando o que se cierre. Entonces sí hay algo de eso, ¿no? Más allá de que uno pueda compartir o no distintos tipos de acciones, me parece que sí es cierto que en un país con las proporciones del Uruguay uno puede hacer mucho esfuerzo, pero finalmente hace lo que puede y no todo lo que le gustaría, ¿no? Ahora, Carolina, no sé cómo lo ves tú, pero quizás hubo algunos movimientos de cancillería que puedan haber complicado, en realidad, después algunas relaciones, pensando, por ejemplo, en el posicionamiento en relación a Biden o Trump, a esto de, bueno, en realidad no ir a la asunción de Petro, pero sí ir días antes a visitar al expresidente, respaldar, ir a visitar a Boris Johnson, cuando por otro lado se quiere negociar con la Unión Europea. No sé cómo ves este tipo de cuestiones. No, yo realmente no pienso que eso haya tenido incidencia. Es más, al contrario, también se puede decir lo que ha pasado últimamente, que todos hemos visto con los anuncios que ha hecho Brasil sobre algunas obras, con el presidente Lula, que se mantuvo el interés con Gustavo Bolsonaro y se mantiene también cuando está Lula, que además hemos visto una buena sintonía en la última reunión de Mercosur. Entonces, me parece que eso que ha dicho el presidente de los intereses permanentes del país es más allá de algún, como podemos ver, obviamente, alguna afinidad que pueda haber, eso no es lo que está determinando, o por lo menos yo lo veo así, el enfoque internacional. O por lo menos en la parte comercial, que creo que ha sido muy estable en cuanto a los gobiernos que pasaron y en ese término. ¿Cómo viste la intención de Uruguay de seguir avanzando solo para poder llegar al TLC con China, a pesar de que en el bloque regional no se acompañaba esa posición? Como digo, yo creo que es un interés y que este es legítimo el Uruguay, ¿no? Obviamente que los países del Mercosur... Hay un tema, cuando el Mercosur se crea, hace ya 30 años, hay dos objetivos fundamentales. Uno es mejorar el comercio intrazona, y el otro es que el Mercosur sirva como una plataforma para una mejor inserción internacional. No hay. Obviamente el mercado que supone todo el Mercosur en conjunto es mucho más interesante que el de cada uno de esos países, y mucho, obviamente, ni que hablar del Uruguay. Ese segundo objetivo no se ha cumplido. Lamentablemente no ha sido exitoso en cuanto a hacer una plataforma de inserción internacional. No se han completado acuerdos, más después del auge de 2002 de los TLC. El Mercosur no ha sido exitoso en eso. Es más, tenemos estos dos, con la Unión Europea y con el EFTA, que van más de 20 años de negociaciones, y no puedes llegar a un final, digamos, a una concreción. Y en ese sentido es legítimo que el Uruguay se plantee qué es lo que el Uruguay precisa. Y en eso, como digo, hay acuerdo en todo el espectro político. Bueno, precisa al mundo, precisa colocar sus productos en mejores condiciones. Nuestros competidores tienen... Los países que son competidores directos nuestros, que exportan las mismas materias, tienen condiciones mucho más favorables a mercados donde nosotros no los tenemos. Entonces, por eso eso ha sido la constante. Ahora, hacer el intento de que sea de esa manera, me parece que es legítimo. A ver, no se ha llegado buen puerto, ¿no? El TLC, por más que es cierto que también sí se llevó a un acuerdo de factibilidad con China, que eso, bueno, es un primer paso. Pero bueno, después vimos las declaraciones también del expresidente Fernández Argentinón. O bueno, no sé, yo vi noticias en prensa que decían que Argentina había hecho como fuerza para que eso no saliera tan bien. Entonces, obviamente que sí, tiene que ser una cosa negociada y con buena usada la diplomacia, que es un arte que nosotros tenemos, además, muy buenos funcionarios, para ir tejiendo y la parte también, obviamente, presidencial, que sea convencer y que todos tiremos para el mismo lado. Y más allá de algunos intereses permanentes, si se miran las gestiones de Ernesto Talvi, que bueno, que estuvo, ni que hablar, poco tiempo, y la de Bustillo, ¿hay diferencias allí en cómo apuntaron a realizar la política exterior? Ernesto Talvi tuvo una, está, obviamente, como decís, estuvo poco tiempo, unos pocos meses, y además en circunstancias que fueron totalmente, digamos, distintas o raras o no comunes en lo que es el mundo, ¿no? Porque acuérdense que nosotros llegamos al ministerio y a los 10 días se decreta una pandemia. Entonces, yo implico cierre de fronteras, cierre de aeropuertos, todo lo que, la diplomacia que es mucho de, bueno, del relacionamiento humano, del viaje, de la reunión, de eso todo se determinó, y hubo que enfocarse a toda una parte que era más que nada consular, que yo creo, no, yo lo viví, soy testigo de que se hizo en ese poco tiempo un trabajo muy intenso y muy efectivo en cuanto a la parte esa que es tan uruguaya, que es a ponerle mucho humanismo a esa gestión. Porque se hicieron cosas en ese momento que recuerdo que éramos nosotros que lo hacíamos y éramos los primeros y en algunos casos por mucho tiempo los únicos. En momentos donde no se dejaban, en algunos países de nuestra propia región, no dejaban ingresar por miedo al contagio, que no se sabía, para decir que había muchísimo miedo de lo que podía pasar, las consecuencias, veíamos que la gente se moría, no sabíamos bien la vacuna no estaba, había un montón de cosas que estaban pasando, y muchos países ni siquiera dejaban entrar sus nacionales que estaban afuera. Nosotros no solamente dejamos entrar los nacionales en aquel decreto, sino que a su vez le dimos a ciudadanos y a residentes. Eso en su momento, que ahora parece tan obvio, fue mirado por organizaciones internacionales, nos felicitaron y fue mirado como, bueno, con mucha... No sé cómo explicarlo, como que realmente fue algo diferente y una audacia humanista que hizo el Uruguay en aquel momento, ¿no? Ahora, como ex integrante de Ciudadanos, ¿te parece que Talvi de haber seguido hubiese actuado como Agustillo, se hubiese manejado de la misma manera? Obviamente que no, son personas distintas, yo trabajé con los dos, son personas muy diferentes y obviamente ya como dos personas diferentes hubiesen hecho las cosas diferentes. Y además, obviamente, las circunstancias que les tocaron son diferentes y Talvi tuvo poco tiempo y un tiempo muy enfocado a solucionar temas que eran inminentes, que precisaban, urgentes y que había que solucionar de manera poco más que improvisada, porque nadie sabía, la solución no estaba en ningún manual. Y realmente, como digo, se hizo un trabajo desde Cancillería, de coordinación con otros ministerios para lograr determinadas acciones que fue, en su momento, fue muy buena. Por algo tenía la aprobación que tenía, Talvi cuando estaba en el ministerio. Carolina, hay otro tema que queremos consultarte, que obviamente es el caso de Marcet, justo ayer aparecieron noticias. Y en primer lugar, queremos consultarte por aquella reunión que mantuviste con el abogado de Marcet, con Alejandro Balbi. Vos dijiste que no lo hubieses recibido de haber sabido que todo esto iba a pasar, pero dijiste que solamente él te preguntó cuándo saldría una valija diplomática a Emiratos Árabes. La pregunta es si vos en ningún momento, cuando estuviste con él, le preguntaste a quién representaba y qué pasaporte era el que le preocupaba o por qué tenía tanto interés en que esto saliera. Él me pregunta por una valija. Yo lo que dije que no lo hubiese recibido, lo dije pensando en todo lo que se armó después y en todas las cosas que se dijeron, porque en realidad, en ese momento no tenía por qué no recibirlo, porque, como dije, yo tenía un despacho abierto donde quien me pedió una reunión, yo era muy accesible como subsecretaria, y realmente la reunión no tuvo ninguna trascendencia, fue una reunión súper corta, que además yo misma dije, sí, existió esta reunión y no tuvo ningún, no tiene ninguna relevancia real ni en el trámite, ni en realidad como tantas reuniones que son, a ver, que pasan como si nada, no tuvo relevancia esa reunión en cuanto al trámite. Y hoy eso está aprobado y toda la evidencia que tiene el fiscal, más las declaraciones que ha tomado, dejan eso claro. En realidad, más allá de que no me lo dijo, pero él aunque me hubiese dicho de quién se trataba, la realidad es que yo no hice absolutamente nada, porque se tramite, no estaba dentro de mis competencias, no me correspondía hacer nada y no hice nada. Es la verdad y es lo que está, la evidencia que tiene el fiscal y lo que han declarado cada persona que ha ido a declarar de Cancillería, ¿no? ¿Nunca le llegaste a preguntar para quién trabajaba y nada de eso? Como digo, fue una reunión súper cortita y lo que me preguntó fue la fecha de la salida de la valija diplomática a tal lugar, porque después lo vimos en la carpeta, hay audios de él con la cónsul donde surge que él tenía dudas a ese respecto, estaba confundido con respecto a la fecha, o sea que en realidad hasta eso está explicado, digamos, en un propio audio de él que está ahí en la carpeta que aportó la cónsul. ¿Y no te generó curiosidad, Carolina? Digo, ¿a quién representaba? Y bueno, yo ya he respondido eso y entiendo que se dan las preguntas, pero la realidad es que fue una reunión súper corta donde no pasó más que eso. Siento que se haya puesto muchísimo foco en eso, pero ahora se sabe que en realidad no tuvo absolutamente ninguna consecuencia de nada, y en ese momento, por eso dije que, bueno, no lo hubiese tenido, yo hubiese sabido que iba a significar todas las conjeturas que se armaron y todo lo que se dijo, en base a algo que fue realmente intrascendente. Pero no pecaste allí de cierta ingenuidad, igual no consultarle más a alguien a quien conocías, ¿no? Es un poco extraño quizás, ¿no? Si uno recibe a alguien, no preguntarle, bueno, ¿te interesa esta fecha? ¿Por algo en especial? ¿A quién representás? Y la realidad es que la reunión se dio así, y bueno, se dio así. Hoy puedo decir eso, eso fue lo que pasó, y fue así. Y aparte, si él lo hubiese dicho, no hubiese tenido ningún tipo de cambio en el sentido de que yo no hice absolutamente nada, ni que él no me pidió nada. Esa es la verdad. A ver, me lo van a preguntar muchísimas veces y no voy a cambiar la versión porque la versión es lo que pasa. Carolina, después respecto, hay otro tema que tiene que ver con lo que fue la interpelación, también has comentado que, bueno, o se ha comentado que se reunieron previamente para trabajar en esto y para trabajar la versión que se iba a plantear en el Parlamento. Tú aseguraste que no mentiste, que no le mentiste al Parlamento, pero sentís que no dijiste toda la verdad, por ejemplo, que faltó información. Mira, Diego, yo creo que ahora eso ha quedado más claro con las declaraciones que ahora hizo el exministro Hebert, que él ha dicho, a ver, nosotros, nosotros hablando de los ministros, que son los interpelados, porque no son los subsecretarios, habían entendido que no había que hablar del contenido de esos mensajes porque entendían que no era relevante. Esa era la línea que se había fijado, que no eran relevantes y que no había que hablar de eso. Por eso, cuando a mí me hace la pregunta Hebert, yo le contesto puntualmente lo que me pregunté y no eso porque, a ver, en el rol que yo tenía, tenía que cumplir los lineamientos. Yo no sentía, a ver, ¿cuál era la pregunta, perdón, de vuelta? Claro, si vos por lo pronto reconoces que por lo menos no se dijo toda la verdad en esa interpelación. Bueno, se entendió que eso era irrelevante para el tema de la tramitación del pasaporte, que era sobre lo que versaba la interpelación, y en ese sentido yo seguí la línea. Yo hablé, ustedes me habrán visto, yo hablé de la reunión con Valby, dije lo que dije desde el primer momento, era lo que yo pensé que iba, en todo caso, lo que yo podía aclarar, y después en un momento Javier me pide la palabra para que vea qué es lo que hice con los pedidos que me hizo Maciel, y yo dije, yo los evacuó por mi secretaria y no me da ningún detalle de por qué me lo pregunta, porque en realidad él estaba hablando de drogas, de una investigación de tasas que yo en ese momento no me los dio, porque él solamente me pidió eso, como que le averiguara dos datos puntuales, si seguía detenido y con qué parzaporte había entrado, nada más. Yo se lo había conseguido. Eso fue lo que dije, porque era, como digo, no era mentira, lo que dije era verdad. ¿Y por qué no dije todo? Bueno, a ver, ahora está diciendo, porque había una línea de no decir eso porque se entendió que no era relevante. ¿Y vos sentías que era relevante? Y él me dijo que era un error también, también lo dijo, o sea, que había sido un error, que hoy dijo, bueno, quizás no lo ponderamos bien. Eso lo dijo. Obviamente, si ustedes me ven en la interpelación, yo no estaba cómoda con esta situación, pero obviamente tenía que... Es lo que me correspondía hacer, ¿no? No lo tomé yo como que estaba mintiendo porque no estaba mintiendo. ¿Vos sentías que era relevante mencionar esas comunicaciones con Maciel? Bien, las comunicaciones se mencionaron. Claro, pero el contenido. Y el contenido de ese contenido, porque sí, que me hizo dos consultas, eso. Lo que no se dijo fue esa parte que se entendió que no sumaba al tema del trámite. Claro, que fue lo que después pesó más, ¿no? Porque en realidad que se avise que es un narco peligroso y pesado. Sí. A ver, y también el tema del aviso, yo lo relativizo, porque se habló mucho de una advertencia, que a mí me habían hecho una advertencia. Y también se dijo mucho que el pasaporte lo haga Cancillería. El pasaporte lo expide el Ministerio del Interior y eso hoy quedó totalmente saldado con una consulta de Rubén Correa Freitas, grado catedrático, grado 5, que nosotros presentamos en Fiscalía, porque según el decreto 129 de 2014, se sostuvo mucho que la responsabilidad de Cancillería, pero hay normativa posterior de 2015 y de 2018, la Ley Orgánica Policial y un decreto también posterior que lo regula, que es clarísimo en cuanto a que el Ministerio solamente tramita la Cancillería y que lo expide ese Ministerio del Interior. Por lo tanto, no es lógico que se entienda que desde ahí, desde donde se expide el pasaporte, adviertan a donde no se expide En todo caso, fue la Cancillería la que en varias oportunidades se puso al tanto a Interpol de todos los pasos que se estaban viniendo haciendo con el pasaporte, de la nota, del pedido del pasaporte, etcétera. O sea que la responsabilidad del pasaporte es del Ministerio del Interior. Eso no hay dos opiniones, pero uno a veces ve cómo los relatos se forman y empezaron es Cancillería, Cancillería, Cancillería le dio el pasaporte. No, Cancillería no le dio el pasaporte. El pasaporte se expide el Ministerio del Interior. Más allá de si era una advertencia o no, sin duda era una información pesada que resolvió no decirse en el Parlamento. Eso es, sí, como lo dijo el Ministro Jair. Eso lo dijo el Ministro Jair hace poco. Pero en el momento tú entendías que era relevante esa información. En el momento, sí, había una línea de que entender que no había que decirlo. No sé, no me acuerdo en el momento, fue a ver si en ese momento... Yo sabía que no era relevante para el tema de la expedición del pasaporte. Eso sí siempre lo tuve claro, porque no tenía nada que ver con un pasaporte lo que él me había preguntado. Y como la interpelación era el pasaporte, lo que yo sí tenía claro es que no se ocultó absolutamente nada del trámite porque esto no tenía nada que ver con el trámite. Eso sí es cierto. ¿Te fuiste conforme después de la interpelación en esto que traías a colación de que, bueno, y que se te notaba obviamente que no estabas cómoda? No, la verdad que no. Se me ve ahí en los videos que hay, ¿no? Yo en esa parte de que tuve que contestar eso, sí, no estaba cómoda. Eso es cierto. ¿Y te fuiste conforme después con la interpelación? ¿Con cómo se dio todo? Yo creo que hoy, ¿no? Con todo lo que podemos ver y con lo que el propio ministro Ojoera ha dicho, quizás se podría haber encarado el tema de otra manera. Porque yo estoy convencida de que en realidad legalmente correspondía dar el pasaporte porque, más allá de que, a ver, de que el juez, el fiscal estará estudiando si hubo algo durante el trámite, ¿no? Claro. Pero fue ajusteado a derecho y le correspondía por ley. Sí, está toda esta discusión también de si se le podía dar solo el pasaporte de vuelta, digamos, el viaje de vuelta. Bueno, eso también, por lo que han declarado funcionarios de cancillería que entienden derecho consular, no era una opción tampoco. Por eso, hay muchas cosas que se han dicho, y después está toda la realidad jurídica, que es capaz difícil de entender, pero que trata de cuando un uruguayo tiene derecho por normativa a algo. Y aunque te cueste, a veces decir, no, no tendría que tener... Bueno, pero lo tiene. Entonces, ahí son derechos. Sí, sí, salimos de... Y entonces, si parece que la situación da malos resultados, cambiamos la norma. Pero es difícil cuando te pones a discrecional en eso. Entonces, sí, capaz que el Ministerio del Interior podría haber demorado, podría haber... Es lo que dicen, no sé si están así. Igualmente, como digo, el Ministerio del Interior tenía toda la información y fue el que lo expidió. Y estaba la norma que lo delitaba. Si salimos de esta discusión jurídica, que sí, lógicamente se siguen manejando dos bibliotecas allí, pasamos a consultarte a esto que salió de la reunión, a la que te convocó la FLUF, junto al ex subsecretario Guillermo Maciel, allí en Torre Ejecutiva. Está esta frase del presidente, ¿no? Pasé a saludar. ¿Cuál fue la participación del presidente en esta instancia? Bueno, yo... Ustedes habrán visto que yo estuve un año sin hacer declaraciones a la prensa, justamente porque tomé la decisión de hacerlas en Fiscalía y, en todo caso, primero hablar en Fiscalía, que es lo que corresponde, que es donde se está investigando y donde, bueno, se está llevando a cabo básicamente la investigación. Y eso fue lo que hice. Y en este caso tomé el mismo criterio y entiendo que me lo van a preguntar una y mil veces, pero yo prefiero hacer las declaraciones, más en un tema que quizás sea sensible, hacer las declaraciones que correspondan, si corresponde y dónde corresponde. Así que, yo lo único que sí y que lo dije ahora es que yo no había acordado hacer algo y después me desvije. Eso no, eso no es cierto. Sí, dije que en arriba, gente, no me consta la participación del presidente. Acá en realidad, o sea, no me consta que es que supiera el objetivo de la reunión. Ahora, la FLUF te dice, ¿no? En realidad los convoca, lógicamente, con un objetivo. No es raro que convoquen a una reunión por orden del presidente. Bueno, pero creo que él también eso lo aclara en la conferencia de prensa. Pero no quiero hablar de lo que dijeron los demás ni de cosas que tendría que llevarse a cabo, en todo caso, en la justicia. Pero, bueno, no descartás que el presidente estuviese justamente involucrado en el borrar, en ocultar a la justicia. En la decisión, por lo menos. Yo no quiero hablar por cosas que tendría que contestar otras personas. No, pero esto lo sabes tú, Carolina. Yo lo que dije fue lo que declaré en fiscalía que esa es la realidad. Lo que yo declaré, que además fue público y todos tienen acceso a... Digo, fue público porque las escuché en prensa también, mis declaraciones. Después, Carolina, está esto de que, bueno, la FLUF te hace un planteo y vos lo consultás con tu abogado y, bueno, le decís que no lo vas a hacer porque sería un delito y la FLUF menciona que lo va a hablar con el presidente. ¿Esto también es así? Eso fue lo que yo declaré en fiscalía. Eso es lo que él me dijo. Sí, por eso surge la pregunta, ¿no? Justamente la responsabilidad del presidente allí porque si nuevamente se lo menciona, ¿no? Por tercera vez voy a hablar con el presidente, ¿no? A propósito de que tú no estabas dispuesta a borrar mensajes y después se vuelve a comunicar, por esto la consulta, bueno, si se puede afirmar que el presidente no estaba al tanto. Y, bueno, como dije, no, a mí no me consta. Eso me consta lo que me dijo él. ¿No te consta que estuviera al tanto? No, no me consta que realmente lo que él me decía era lo que pasaba. Yo solo puedo hablar de lo que él me dijo. Eso sí me consta. ¿Tú pensás que quizás la FLUF no te estaba diciendo las cosas? Y, bueno, es que eso es lo que... A ver, no quiero hacer conjeturas. Yo puedo decir los hechos que pasaron y lo que declaré en fiscalía es lo que pasó. Ahora, el resto, si sabía, si no sabía, hay cosas que no son respuestas que tenga que dar yo. No me corresponde a mí darlas. Y menos en este momento en una entrevista, me parece. Pero, bueno, entiendo que me lo pregunten. Yo también, si fuese periodista, me lo estaría preguntando. Sí, podés ser presidente de la República, nada más. Pero, por supuesto, pero no puedo contestar eso. Pero además porque justamente lo que yo dije en fiscalía es lo que sostengo. Después habrá cosas que tendrán que contestar otras personas. ¿En su momento por qué tomaste la decisión de grabar las conversaciones? Fue una decisión difícil. Nunca en mi vida grabé a nadie. Yo vi que estaban diciendo que yo vivo grabando gente o que tengo horas de grabaciones. Eso no es verdad. No tuve alternativa. Esa es la verdad. No tuve alternativa porque empecé a sentir que tenía presiones. Primero que nada, el contexto. Había una investigación penal abierta y había una sentencia del Tribunal de los Contextos Administrativos pidiendo información, o sea, ordenando a Cancillería aportar determinada información. Y yo tenía mensajes contradictorios donde, por un lado, la Cancillería me exigía que entregara esos mensajes, que los conocían, obviamente, ¿no? Por lo menos el ministro. Y por otro lado, el ministro me presionaba para que no lo hiciera. Y había algo ahí que yo sentía que me estaban, no sé, tratando de culpabilizar en algo que, a ver, si yo le hacía caso al ministro, estaba de alguna manera no cumpliendo con lo que me pedía jurídica y no cumpliendo con que poner en la justicia en algo que después iba a tener Fiscalía, y toda la investigación iba a ir para Fiscalía. Entonces, realmente era una situación donde me vio obligada a tomar recaudos porque lo político pasó en segundo plano y era algo que podía tener implicancias penales. Y uno tiene que tomar recaudos para defenderse. De una situación donde yo veía que realmente estaba acorralada y que además podía terminar, no sé, sin haber hecho nada, como yo estoy convencida del otro, por esto podía haber terminado, no sé, sospechada de algo. Claro. Tuve que tomar recaudos. No tuve opción porque además quedé de un lado muy... Era el propio ministro, ¿no? La verdad no tuve opción. ¿Y recibiste otra presión? No, no es algo lindo. A mí no me... No fue un momento, si yo me lo recuerdo, no fue un momento fácil, fue un momento muy difícil. Pero siento que no tuve alternativa. Y siento que en el fondo ahora siento que fue una buena decisión. A mí nadie me creía, sino... Ya en diciembre del año pasado, a mí nadie me creía. Si eso no estuviera, a mí nadie me creía. ¿Y por qué mensaje nadie te creería? Y bueno, porque sería más fácil negarlo, sino, a ver... Toda la culpa en un momento estuvo toda puesta, como en mi persona, la eventual culpa, ¿no? Sí, sí. Que fue totalmente un relato, porque era imposible que la culpa sea de Cancillería, de la subsecretaria que no tenía competencia, solamente porque, bueno, Tassi había estado esa reunión, pero todo el mundo sabía que no había tenido ninguna consecuencia. ¿Y hubo otras presiones además de las de Bustillo? No, después, lo que yo declaré en Fiscalía el 1 de noviembre, eso fue lo que pasó. Entonces, en el fondo, si yo hubiese querido ocultar algo, no hubiese... Eso no se hubiera sabido nunca. Está bien, pero todas las presiones de Bustillo, ¿hubo otras presiones? Pero lo que acabamos de hablar de la reunión. ¿Presiones de la FLUF? Bueno, sí, para que eso no llegara a la justicia, tuve esas dos instancias. ¿Pasó el presidente allí, no? Eso lo reconoce que estuvo en la reunión. Él lo reconoce. Por eso. ¿Y no se puede decir que el presidente presionó? No, yo lo que dije es lo que declaré en Fiscalía y lo que pasó en esa reunión. Después, ahí se puede interpretar. Yo no voy a interpretar, yo digo lo que pasó, que fue eso y que ya lo declaré. Y bueno, ahora hay investigación abierta, una nueva, y hay que... Dejemos que trabajen, ¿no? Carolina, lo que elegiste, como decías, fue irte y aceptar, digamos, porque toda la culpa cayó en vos. Parecía que el tema quedó laudado cuando... Sí, sí, descomprimió todo. Descomprimió, claro. Cuando la subsecretaria se fue, hasta ahora, parecía que, bueno, que con tu renuncia, o con tu partida, ya el tema quedaba laudado, ¿cómo fue este tiempo para vos? En el que, bueno, estuviste por fuera y, bueno, sabías que vos no eras responsable. Fue, obviamente, fue un tiempo duro. Pero más que nada, y lo he dicho en entrevistas que he hecho, no solamente, y no por mí, y no por haber tenido que dar un paso al costado, porque uno va a estar en política, sabe que... A ver, es normal que se releven los lugares y que mañana tengas que ir por razones políticos, es un tema que nadie le puede enojar. El tema fue cómo se procesó esa salida, que me dejó en escarnio público total, y cuando uno sabía que no había hecho algo, porque esa es la realidad. Entonces fue muy duro, y fue muy duro también en lo familiar, porque la familia sufre. El político, de última, a ver, pero la familia, yo que tengo hijos chicos, la pasaron realmente mal. Y las cosas, ¿viste? La pasaron mal, obviamente, los chiquilines, pero más cuando es injusto, porque si uno hace una macana, o yo me equivoqué, dice, no sé, sí, la verdad, dice algo, asumo las consecuencias, pero eran consecuencias injustas, porque era demasiado... Se dijo cualquier disparate en base a algo que realmente... Yo no había hecho nada. Se pueden cuestionar, pero no había hecho nada como para... O sea, no había hecho nada en ese trámite. No tengo nada que ver. No participé en ningún momento. Esa es la verdad. Carolina, si salimos del caso Marcet y pensamos, bueno, en el caso Azteciano, las designaciones directas en Salto Grande, ha habido otro tipo de denuncias. ¿Qué se puede decir de la corrupción en el gobierno, de este tipo de designaciones directas? ¿Cómo lo catalogas tú? Yo no sé si llamarle corrupción o... Hay cosas que sí que han... Hay algunas que están en la justicia, eso que decías de Azteciano, que yo creo que fue, obviamente, un mal trago, una mala elección, como ha dicho el propio presidente, de poner a esa persona en ese lugar. Y bueno, que tuvo las consecuencias que tuvo. Y después, bueno, sí, el tema de las designaciones directas es un tema que, por lo menos a mí, y en ese sentido, nos hace ruido y tampoco es propio de ningún partido político en especial, ¿no? Eso creo que... No hay nadie que se salve en ese sentido. ¿Que no está bien? Yo creo que no, que no está bien. Ahora, pero no puedo... A veces se mira, con mirada a miope, miramos a los otros y no miramos a los propios. Cuando eso, en realidad, pasa en todos. Yo creo que hay cosas que uno no puede pensar que de un lado todos hacen las cosas bien y del otro lado todos hacen las cosas mal. Porque en el Uruguay, donde realmente somos una sociedad, por suerte, bastante integrada, y gente, a ver, tanto votantes como dirigentes como todo, encontramos que las personas son seres individuales, hay de todo en todos lados y conductas parecidas de ese tipo de designaciones directas, en serio, etcétera, las podemos ver cuando gobiernan unos y cuando gobiernan otros las intendencias también. Sí, lo que pasa es que después, digo, hay decisiones, también el Parlamento resolvió que se sacasen estos funcionarios y durante tres meses siguieron allí más de 30 funcionarios. Si se miran, las intendencias no son los mismos porcentajes en unas que en otras de designaciones directas. No, no, pero bueno, pero no importa, porque son prácticas, serán más, menos porcentaje. No, bueno, pero no es lo mismo tener un 85% de la planilla. Sí, están muy enquistadas en lo que es la política. Está mal para mí, sí, yo creo que el sistema todo tendría que plantearse terminar con esas cosas, todo el sistema, porque eso es, obviamente no es lo deseable, no es lo deseable, porque uno no puede tener que ser amigo de alguien para conseguir, o de esa manera, hay algo en la política en eso que está, obviamente está fallando en general. Sí, de eso estoy de acuerdo. Y no, hubiese sido no deseable lo que pasara, estoy de acuerdo. por más que sea legal o lo que sea, es algo que a uno le genera como, bueno, no, eso no está bueno que pase. Carolina, para cerrar, hay dos temas puntuales que queremos tocar. Uno tiene que ver con Pedro Gordaberri y su figura, ¿no?, que ha aparecido en varias columnas del diario El País, bueno, te ha respaldado, pero Pedro Gordaberri aparece en todas las encuestas como el principal candidato del Partido Colorado, y él no está en la política activamente. ¿Qué rol crees que debería jugar él en el partido? Yo creo que, es como tú decís, sin ser candidato, él figura, él encabeza todas las encuestas que son espontáneas de intención de voto en el Partido Colorado. O sea, cuando le preguntas a alguien a quién votaría sin darle nombres concretos, la mayoría en todas las encuestas es al que elige. Sin embargo, él hace años que ya ha dicho que no iba a ser candidato. Para mí es una pena porque es un activo grande no solamente para el partido sino para el Parlamento en general. O sea, su buena gestión como parlamentario fue reconocida por propios y también por sus adversarios políticos. Pero bueno, son decisiones personales donde él tendrá sus motivos, no sé, para tomar la decisión que tomó. Para mí sí, sería importante que el sistema político contara con su figura, pero bueno, todo indicaría, por más que él no lo ha confirmado, todo indicaría que no por los tiempos que están corriendo. ¿Y qué te dijo Bordaberri cuando surgió esto de tu posible precandidatura? No, es que no no le he hablado concretamente con Pedro. ¿No te comentó nada? ¿Sabés que no? Últimamente no he hablado, es algo que surge de mi agrupación que estábamos evaluando, que estoy, ahora mirá, estoy en este momento me vine a Punta del Diablo ayer, que yo paso el 31 siempre acá en Punta del Diablo con mi hermano y con mi padre que pasan acá y mis hijos y bueno, tengo unos días ahora para pensarlo, es una decisión que obviamente sería un honor como para todo político, el partido yo creo que está en un momento donde precisa que, no sé, para reencauzarse en el lugar que para mí tiene que ocupar en el espectro político y nos precisa todos trabajando, pero bueno, son decisiones que también son difíciles que implican mucho sacrificio personal, familiar y de otros tipos que no son para tomar la ligera, así que yo agradezco mucho obviamente las propuestas y sería un honor pero bueno, tengo que pensar y hay distintas cosas que tengo que cerrar en estos días. Carolina, si no surgiera esto de la precandidatura o bueno, si surgiera y finalmente no quedaras tú, ¿te gustaría ser la sucesora de Sanguinetti en la Secretaría General? Porque dijiste que te gustaría que fuese una mujer. No, a ver, lo dije porque es cierto, porque me parece que el partido que hoy no tiene mujeres como candidatas, que nunca ha tenido ni en las fórmulas y bueno, entonces sería un buen momento para que una mujer, que no necesariamente tendría que ser yo en este momento, pero bueno, me parece que estaría y sería interesante, tuvimos una mujer que fue Marta Montaner, que fue la primera en estar como, digamos, a la cabeza de un partido político acá en Uruguay y que además era bárbara, Marta era una genia y después de ahí nunca más, entonces me parece que en este momento donde no hay candidatos bueno, sería una buena señal, eso lo dije porque realmente lo pienso, pero no estaba pensando en mí específicamente. ¿No ocuparías la Secretaría? Obviamente que la propuesta sería un honor, no la he tenido y no lo veo en ese sentido planteado, pero bueno, habría que verlo. Carolina H, muchas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes y feliz año para ti. Lo mismo para ti. Muchas gracias. No, a ustedes, chau, chau.